En la riqueza Y darle los primeros auxilios Para que puedan tirar para adelante Y yo quiero que ustedes me ayuden Vean como estoy yo aquí Ya gracias a Dios Ya yo me voy a integrar a la iglesia católica Evangelica Yo voy a todas Tú sabías que podía todas No se puede empeñar una sola iglesia Entonces por eso yo Yo voy a arrancar desde hoy Y necesito un pantalón fino Una camisa, unos zapatos Y para ir Para afectarme Encarme tu cabello Y ponerme bonito Y irme a encargarme la papá Dios Para orar por mí Y a toda mi gente Bueno, pues muchas gracias Ramón Gracias jefe